Jóvenes de 15 años de 79 países, cada 3 años participan de la prueba PISA. Esto con el fin de evaluar su desempeño en lectura, matemáticas y ciencias. Por ejemplo, en los resultados de la edición publicada en diciembre del 2019, los primeros puestos los obtuvo China y Singapur. Chile alcanzó el puesto 43, mientras que Colombia alcanzó el puesto 58. Perú alcanzó el puesto 64 y lastimosamente hay muchos países que todavía no participan, como es el caso de Bolivia. El promedio en matemáticas alcanzado por países latinoamericanos los pone en el nivel 1, que es la escala más baja obtenida en esta prueba PISA. Una de las principales causas para el mal desempeño en matemáticas es una mala metodología de enseñanza en nivel escolar. Según un estudio financiado por el BID, la mayoría de instituciones en América Latina enseñan fórmulas y métodos en vez de utilizar dinámicas que ayuden al estudiante a extrapolar esos conceptos y aplicarlos para la solución de problemas en otros ámbitos de la vida. Si tú eres uno o una de esas que no le gusta la matemática, o que cree que no va a necesitar matemática en la vida, aquí te traemos 5 razones por las que deberías aprenderlas sí o sí. Y comenzamos por la razón número 5, y es que la matemática está presente en toda la vida. Todos los meses, sin importar a qué te dediques, necesitarás utilizar matemáticas. Algunos meses más que otros. Desde pequeñas operaciones como recalcular los ingredientes de una receta de comida, hasta calcular tu presupuesto familiar, requiere que utilices los conceptos básicos de aritmética. Por ejemplo, aquí podemos ver cantidades recomendadas para una parrillada o barbacoa. Por cada hombre, se debe calcular 300 gramos de carne sin hueso, de frutidos, 200 gramos, lo cual es aproximadamente 2 chorizos, y así para una mujer, y así para niños. Como puedes ver, si quieres saber cuánto de carne necesitarás en tu próxima parrillada, deberás hacer cálculos matemáticos. Razón número 4, el anumerismo te vuelve vulnerable. El anumerismo, término acuñado por John Allen Polos en su libro El Hombre Anumérico, describe la incapacidad de muchas personas de manejar cómodamente los conceptos fundamentales de número y azar. ¿Qué tan peligroso puede ser ser anumérico? En Chile, por ejemplo, las vacunas se evitan entre 2 y 3 millones de muertes al año por enfermedades como sarampión, difteria y tétanos. Los casos de poliomielitis han disminuido un 99% desde 1990. En Perú, a finales de abril de 2021, se registraron un promedio semanal de 850 muertes por día por COVID-19. Gracias a campañas de vacunación masiva, cuatro meses después, a mediados de agosto de 2021, la cifra bajó a 69 muertes por día. Aún cuando las cifras están ahí y son fácilmente obtenibles y confiables, existen movimientos sociales de personas llamadas antivacuna, que promueven información falsa sin fundamento ni data que respalde sus teorías. Obviamente, las personas anuméricas caen fácilmente en estas mentiras, poniendo en riesgo a toda la población. Como puedes ver, necesitas saber, leer y comprender cifras para no creer cualquier cosa. Razón número 3. El saber matemáticas eleva tus probabilidades de terminar la universidad, además de mejorar tus condiciones laborales. El campo laboral es atractivo para profesiones relacionadas con campos de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés. La demanda en trabajos relacionados con las STEM se incrementa cada día. Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los trabajadores STEM ganan un 26% más que en otros trabajos, independientemente del nivel educativo y experimentan mejores niveles de desempleo. Cuando los jóvenes tienen las destrezas matemáticas necesarias, se sienten más preparados para tomar las clases universitarias. Los estudiantes que saben matemáticas pueden estudiar cualquier carrera y tienen una mayor probabilidad de graduarse de la universidad. Razón número 2. El dinero se recupera, pero el tiempo no. Muchos pasan años o incluso toda la vida esperando que su situación financiera mejore, pero no hacen nada para mejorarla. Mientras que aquellos que conocen las matemáticas financieras saben cómo calcular y utilizar préstamos a su favor. Además, saben que el día de mañana no mejorará por sí solo si no empiezas a invertir en ti hoy. Saber calcular una cuota de préstamo y la importancia de la tasa de interés puede ayudarte a aprovechar mejor tu juventud, accediendo a préstamos para cosas relevantes como estudios o bienes inmuebles que te ayuden a tus objetivos de vida, en vez de gastar tus ingresos en compras compulsivas que te generen deudas impagables. Y llegamos a nuestra razón número 1. La matemática te ayuda a alcanzar el éxito en la vida. Sin importar si lo que quieres es tener una cuenta bancaria asombrosa, ser famoso o famosa, tener una linda familia, acabar con la pobreza y o viajar por el mundo, las matemáticas son necesarias para cualquier proyecto de vida. Lo que tienen en común las personas exitosas es la capacidad de plantearse y alcanzar objetivos. Para tal efecto, uno de los factores claves es saber identificar y plantearse indicadores de éxito, que no son otra cosa que cifras que te ayudan a determinar si estás cerca o lejos de tu meta. Así como el estudiante está atento a sus calificaciones, la empresaria está atenta a sus utilidades y el creador de contenido está atento a la tasa de clics de las impresiones de su último video, los indicadores ayudan a saber si estamos por el camino correcto. Además, el estudio de las matemáticas otorga una disciplina que ayuda en todos los aspectos de la vida, el razonamiento lógico, lo cual ayuda al uso de un lenguaje claro y formal para la resolución de problemas. Sin duda encontrarás muchas personas que te dirán que las matemáticas son feas o difíciles. o incluso innecesarias. Pues no les creas ni a ellos ni a mí. Te invito a revisar las cifras que consideres necesarias para sacar tus propias conclusiones. Esperamos haberte ayudado. Mira estos otros videos de Matehacen y suscríbete para recibir nuevo contenido universitario.